La tierra, el acero, a pestar y al vidor, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, a tus cieles de oliva, que la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¡Aquí os hay un extraño enemigo, ropa al árbol, suprata a su suelo, en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. ¡Aquí os hay un extraño enemigo, ropa al vidor, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Aquí os hay un extraño enemigo, ropa al árbol, suprata a su suelo, en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios! ¡Aquí os hay un extraño enemigo, ropa al árbol!